Hola, saludos para el Magazine VR. Qué bueno que estén aquí conmigo. Actualmente soy directora ejecutiva del Centro de Bellas Artes de Caguas. Los invito a todos a que pasen por allá para que vean el nuevo Centro de Bellas Artes. Huracán María nos ha matado bien duro, pero nos levantamos fuertemente. Así que estamos aquí listos para recibirlos, para que vean toda nuestra oferta artística, para que vean nuestra oferta culinaria, gastronómica y compartan con nosotros. Nos vamos a pasar muy bien.